¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el ¡Oh, Señor, el propópolos, está cantando lo de Aten, una sola voce, solo cuore, en el